Quisiera cantarte Linta cantellana Mi canción toquente Mi canto de amor Quisiera besarte Y sentir el cuerpo Que hay en esa boca La boca que provoca Convergida en dolor Con mucha linda mujer Que fascina Como fascinan Las olas del mar Hay en tu taller Hay reyes de palmeras Y en tus caderas La sexualidad Y que quisiera Bajo de tu cielo Cielo divino Es faltado de azul Para cantarte Preciosa sirena Mi canción toquente Mi canto de amor Mi canto de amor Sin saber que existías Te deseaba Antes de conocerte Te adiviné Llegaste En el momento En el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna Cuanto de ayer El día que cruzaste Por mi jardín Tuve resentimiento De algo Fardal Esos ojos me dije Son mi destino Son mi destino Y esos brazos morenos Son mi lugar Mi lugar En mi arreglo personal Con sorpresa y emoción Me entregaron Me entregaron al final La dote de tradición Primero fue mi mamita Quien toda llena de gozo De parte de mi abuelita Me entregó un bello reboso Luego en mi mano puso Con piedra de hermoso brillo Lo que mi padre dispuso Me entregó un hermoso anillo Mi madre quiso llorar Y una lágrima enjugó Cuando me puso el collar Que en su boda Ella anunció Mis hermanas muy sonrientes Cooperaron entre todas Para obsequiar los pendientes Para mi noche de bodas Mis amigas no faltaron Y en pequeña flor de tul En mi pierna colocaron Una liga en tono azul Todas juntas Me advirtieron Que no me hubiera olvidado E insistentes Me dijeron De algún objeto prestado Mi atuendo quedó completo Yo me veía esplendorosa Y con modestia y respeto Que novia tan más hermosa Mi traje parecía un sueño Tan blanco como la aurora Muy pronto serías mi dueño Y yo sería tu señora Amor 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 Que bonito cielo Que bonita luna Y que bonito sol Si algo en mí cambió Dios, te lo dejo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantos me lo desea a mí. ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero y llamo a tu vida en un muerto que no es tu amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!